Estas son las actividades semanales de CONAL. Levantamiento de información. Centros especiales de empleo. Junto a CODESPA, MIES, AME, Minedud y MDT, trabajamos por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En este encuentro, se planteó la iniciativa de crear mesos de trabajo para elaborar la normativa para la creación de centros especiales de empleo para personas con discapacidad. Impulsando la Transparencia, Red Anticorrupción. Asistimos al conversatorio Impulsando la Transparencia, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el evento, se evidenció la presencia de autoridades y delegados de instituciones públicas que buscamos promover la transparencia y combatir la corrupción. Guía de Deporte Adaptado y Oparolímpico. En coordinación con el Ministerio del Deporte, el Comité Parolímpico Ecuatoriano y las Federaciones Ecuatorianas de Deporte para Personas con Discapacidad, desarrollamos la primera mesa de trabajo para la elaboración de una guía de deporte adaptado y Oparolímpico. Con la implementación de la guía, buscamos establecer lineamientos para la detección, selección y formación deportiva de alto rendimiento de personas con discapacidad. Actividades Territorio. En el marco de elecciones anticipadas 2023, a nivel nacional, capacitamos a coordinadores de mesa y de recintos sobre mecanismos de accesibilidad al voto, fortaleciendo el buen trato y lenguaje positivo para las personas con discapacidad. Simulacro de Voto en Casa. A nivel nacional, participamos en Simulacro de Voto en Casa. Durante el ejercicio, verificamos la instalación de las juntas receptoras del voto móviles a ser utilizadas en este proceso, además de realizar el reconocimiento de las rutas establecidas que se ejecutarán en las diferentes provincias del Ecuador el viernes 18 de agosto del 2023.